Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. La decisión fue tomada luego de que los seguidores de estas cuentas acosaran y humillaran a algunos participantes. Como es bien sabido y dado el gran éxito del Exatlón México, existen diversas cuentas que se encargan de dar adelantos de información inédita sobre el reality. Sin embargo, el día de hoy dos de las principales páginas de los spoilers han anunciado su cierre. Se trata de las páginas Reina de los Spoilers en Facebook y Spoilers Exatlón en Instagram. Realizaron el anuncio de forma oficial luego de que algunos seguidores de acuerdo con sus propias palabras han inventado cosas de más, por lo que la información se ha distorsionado y se les ha ido de las manos. Pero por parte de la cuenta de Instagram fue mediante un posteo que informaron que a partir del 15 de diciembre ya no habrá más spoilers. Esto como consecuencia de que los seguidores del programa se despidieran de un participante previo a su salida. Por su parte, Reina de los Spoilers, que es dirigida por una persona que se identifica como Keila, realizó un en vivo donde aseguró estar harta de tener que lidiar con los ataques en su contra. Asimismo, aseguró que su audiencia mexicana es muy chismosa, por lo que no quiere tener que luchar más con esta situación. Además de esto, reveló que muchos de los seguidores han humillado a los atletas que han sido expulsados. Aseguró que les faltan al respeto, por ello tomaron la decisión de parar los spoilers. Es importante resaltar que esta situación solo ocurrirá con Hexatlón México, pues ambas cuentas seguirán revelando datos de Hexatlón Estados Unidos. Para finalizar, resaltó que ella no ha sido amenaza por ningún atleta. También aseguró que TV Azteca no la ha tratado de censurar, por lo que contrario dijo que su ausencia no le vendrá muy bien a la televisora. Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y activar las notificaciones de este tu canal.